Siempre vamos empujando para recuperar lo perdido. Y bueno, esto ya se recuperó bastante porque nos habían venido robando las ventanas, destruyendo un poco acá. Entonces hicimos un arreglo con el padre Tano y ellos nos dieron una mano para recuperar todo esto, poner otra vez las ventanas, hacer revoque a las paredes. Y bueno, ahora ya como se ve, está casi terminado este ciclo, ¿no? Faltaría terminación de pintura y algunas cosas, ¿no? El padre Tano trajo, hicimos un arreglo con ellos y acá vienen durante la semana, unas horas desde cerca del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde. Y bueno, están en una etapa, son chicos que han tenido problemas de adicciones y están en un umbral adelantado en recuperación. Y vienen acá y hacen tareas, ¿no? Han hecho bastantes tareas porque nos ayudaron a acercar todo lo que nos faltaba, lo de allá. Y ahí pensamos también hacer un lugar para estar y hacer algo de huerta también con ellos, ¿no? Nosotros acá, con la gente de la PDH, tenemos la idea de hacer un centro barrial. Ellos tenían el espacio, lo consultaron con el padre Tano, que es el que nos maneja nosotros como hogar de Cristo. Y bueno, accedíamos a este predio con la idea del centro barrial. O sea, la idea del centro barrial para nosotros es tener el acercamiento a la gente, que más lo necesita, y también tener un espacio nosotros para poder tener un taller, para poder salir un poco de lo que es los chicos que tienen la casa convivencial, que es el hogar de Cristo, de lunes a lunes, para el tratamiento por las adicciones. Que tengan acá un espacio diferente, que tengan un taller de arte, un taller de huerta con Juan, ahora va a venir una profesora, se le dé al centro barrial y que se vaya armando de talleres, pero también el servicio a la comunidad. ¡Gracias!